Música 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 Voy a bajar a un mundo que no conozco Quiero que soy una madre que es una madre que es una madre que es una madre que es una madre Basta bien con la lágrima y tu venida Si no la desayunas, el corazón se caerá Basta bien con la lágrima y tu venida Si no la desayunas, si no la desayunas, si no la desayunas Si no la desayunas, la cerrará